Y podamos decirle en esta hora al Señor, Toma por favor, mi malo Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí, a las desolí, te quiero hoy servir. Anhelo poder, no lo malo vencer, en santidad vivir. Toma por favor, mi malo Señor, contigo quiero ir. Toma por favor, mi malo Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí, a las desolí, te quiero hoy servir. No anhelo poder, no lo malo vencer, en santidad vivir. Toma por favor, mi malo Señor, contigo quiero ir. Cántelo la última vez. Toma por favor, mi malo Señor, contigo quiero ir. Con sangre así, a las desolí, te quiero hoy servir. Amén. Amén. Con sangre así, a las desolí, te quiero ir. Toma por favor, mi malo Señor, contigo quiero ir. ¡Gracias!